La Riera, te lo explico así. Vos sos un inepto, pero los que tenés arriba tuyo son más ineptos que vos. Te lo pido por favor, hacedle un favor al hincha y por dignidad, andate. Es para mantener un poquito la dignidad. La verdad es que te esforzás día tras día en jugar peor. En jugar peor. La gente está caliente, lo ves ahí. Se le arrima a la gente y le tira el cuadro arriba. La gente está puteando, la gente está silbando. Andate, por favor, la Riera. Sabemos que tenés gente arriba que te banca porque es más ignorante que vos. Pero apelamos a tu buena voluntad para que vos mismo te vayas por tus propios medios. Por favor, por favor, andate, hacedle un favor al hincha. ¡Uy! ¡Eguren! ¡Eguren! Que no tiene trayectoria de técnico. Te ganó un cuadro. Te ganó estratégicamente. Te puso a Pereira por la derecha cuando vio que Ramos era un flan. El paquete que vos pusiste arriba del juvenil Jairo Niel era un flan. Se iba de excursión. No hacía ni una cosa ni la otra. Ni marcaba ni atacaba. Entonces, el otro técnico te puso a Pereira por ese lado. Y te clavó. Y vos estabas a 5 metros. Y nunca te diste cuenta. Y después, con la intención de cambiar las cosas, haces un cambio y sacas a un 5 y pones otro 5. La verdad que el curso de técnico que hiciste se vio reflejado en su magnitud. Un 5 por un 5. Eso fue tu cambio. Y la verdad que me cuesta creer que el técnico de Pedarol no pegue un grito. No grite. No reaccione. No hable. Con las manos en el bolsillo. Cosa en los bolsillos al hijo de puta. No podés estar con las manos en el bolsillo, hijo de puta. Perdiendo 2 a 0 con el torque. Y después se ve que lo de penal agarró Ramos. Ya era una despedida. Lo de Ramos ya... Que patee Ramos un penal era una despedida. Yo no sé si era el Vasco que se retiraba. Era justificar su titularidad. Era como para patear y decirle para los contras. Para los que me dieron para atrás. Vos te das para atrás, Ramos. Vos solo te das para atrás. Bueno, no le voy a hablar a Ramos. No es tu culpa, Ramos. No deberías haber llegado nunca a Pedarol Ramos. Digamos, no es tu culpa. Nunca debiste ponerte la camiseta de Pedarol Ramos. Larriera. Si te quieren en tu familia, que te cosan los bolsillos. No se puede tener la mano en los bolsillos perdiendo en Pedarol. Segundo partido al hilo que perdemos. En el campeón de siglo. Perdí de locales. Perdí de locales en el campeón de siglo contra un cuadro que se inventó hace 5 años. ¡Hijo de puta! Perdón. Perdón. Segundo. Sigo. Sos una... Sos... Piromaníaco, se dice. Pirómano. Pirómano. Sos un pirómano de juveniles. El cambio de Alijo Cruz. Faltando 3 minutos. Perdiendo. ¿Me lo podés explicar? Dejalo al hijo de mil puta de Ventancur que se prenda a fuego. Dejalo. Dejalo a Cepelini en estos partidos. Para que la gente vea la realidad como es. No. Lo sacás para salvarlo. Lo saca a Cepelini para salvarlo. Dejalo al hijo de puta que se prenda a fuego. Es una butifarra, boludo. Una butifarra. Y después los dirigentes tienen que empezarse a ver o a analizar con el doctor. Hacerse una placa cerebral. A ver si no hay algo que lo deje razonar. O sea, no hay un tumor de porfiadez que no deje razonar, accionar. Cambiar es inteligente, muchacho. Yo sé que prometieron. Esto es Bengochea. No hay otra. Bengochea lo vi en una entrevista hace un año atrás. No, porque seis meses o un torneo corto no da para evaluar un técnico. Es un desastre esto, Bengochea. Para mí que Bengochea le pasó la de Paul McCartney. Que mucha gente dice que se murió y hay otro reemplazándolo. Para mí pasó lo mismo con Bengochea. Este no puede ser Bengochea que jugó Peñarol. Alguien que me lo explique. Alguien que me lo explique. Estoy viendo la repetición de los goles. Pagaba 0 con 20. Nosotros no sabemos nada de fútbol. Somos dos pelotudos que prenden una cámara. Ahora, si vos vas al vivo, yo te dije, nos va a clavar Pereira. Porque era evidente que nos iba a clavar Pereira. Era evidente. Era evidente. No había cosa más clara que nos clavara Pereira. Porque lo trajo de allá. Jugaba por la otra punta. Y se lo puso en la espalda al Vasco. A 5 metros de la Riera. La Riera, ¿qué hace? Saca un 5 y pone un 5. Saca el cachete y pone a Wallace. Explicame el cambio. Explicame el curso de técnico. Explicame toda la ciencia del deporte que vos estudiaste. Un 5 por un 5. Hay dos. Meté a Ventancur. Metélo al Toto. Metélo al hijo de puta al otro. Meté 14-9. Y bueno, y vamos todo por el todo. Un 5 por un 5. Perdiendo con el Torque. Después que nos clavaron 2-0. Y ya era la muerte. Después de ir perdiendo 2-0. Ya estaba todo perdido. Repito. La Riera. Vos tenés ineptos arriba. Como tenemos un poquito más de fe en vos. Es preferible esperar tu renuncia. Antes que los ineptos te hechen. Porque los ineptos. Prefieren su bienestar. O su razón. Su razón. Antes que torcer el brazo. A decir me equivoqué. Claro. No se soportaría un La Riera. En ningún equipo del mundo. En ningún equipo del mundo. Perdiendo lo que perdió La Riera. Se soportaría un técnico. No. En ninguno del mundo. Solamente nosotros. Pero bueno. Se ve que estamos apelando a algo que. A lo desconocido. A lo que nunca existió. A que perder es parte del proceso. ¿Perder es parte del proceso? Me pregunto. ¿Qué onda? Freddy. Ojo que está muy alta la música. El ruido de la hinchada. Y está el marcador mal. No sé. Se tocó algo ahí. Perdón. El marcador no me importa. Ya lo saqué. No me importa. Ahí se escucha, ¿no? Igual creo que los gritos me escucharon todo. Sí, sí. Pero estaba muy alto. Seguís. No sé. Espero que hable hoy La Riera. Porque aparte. Aparte. De no asumir la responsabilidad. Y no le dan los huevos. Para renunciar tampoco. Menos le dan los huevos para hablar. Hace dos semanas que no le escuchamos La Riera. Cada vez que pierde no habla. Y después cuando gana dice. No. Porque. Porque muchos me criticaron. Porque no sé qué. Te critican porque no te ven. Te critican porque no te ven. Te critican porque. 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 Porque hay cosas que nos gustan. Porque no estamos acostumbrados. La pregunta es. ¿Cuándo se va a ir La Riera? Porque es la única pregunta que se me dio en la mente. ¿Cuándo se va? Y hablo de La Riera. Porque no puedo echar a Rubio. Se lo busca el solito. Pará, pará. Pará, pará. Quiero aclarar algo. No puedo echar a Rubio. No podemos echar a Rubio, ¿no? Supongo que no. Pero la porfeadez que tiene Bengochea con este técnico. El otro que tiene que ser echado. Es Bengochea. Son los dos ninguno, Freddy. Pará, pará. Los dos ninguno. Tienes razón. Los dos ninguno. Bengochea se tiene que ir de peñar hoy. Ya está, Bengochea. Te hicimos 114 cuadros. Te hicimos 114 estatua. Te hicimos 114 honores. ¿Qué más querés, loco? Si La Riera. El que defiende a La Riera. Dice, le sacaron todo y le trajeron todo paquete. Entonces se tiene que ir a Bengochea también. Y sí. Y sí. Está hablando el Guren. Bueno, habla el Guren. Tengo miedo que Bengochea llame a Guren. Porque lo que le falta a Bengochea... Lo único que le falta a Bengochea es llamar al Guren para técnico. No. Y acá no hay más opciones. Si lo echan a La Riera viene Paladino. Si no viene Paladino viene el de Colonia. Y va a ser más de lo mismo. Acá tiene que haber un cambio de raíz. Un cambio de raíz. Se tiene que ir a Bengochea. Se tiene que ir a Cedrés. Se tiene que ir a La Riera. Y Rubio tiene que empezar a cambiar la cabeza. Es decir, yo no puedo salir en todos los programas de vídeo para ver. No puedo salir a hablar, a hablar todo el tiempo. No puedo salir a figuretear. Tengo que empezar a ser más serio. Tengo que empezar a ser más serio. Tengo que empezar a ser más serio. No, porque el fracaso de la Libertadores no me alcanza con los reconocimientos. No me alcanza con los reconocimientos. Me pudrí de decir, no, fuimos nefastos. No, tenemos la culpa nosotros. Ya sabéis que tenemos la culpa nosotros. Va, ustedes. Ya sabéis que tenemos la culpa ustedes. No hace falta que salgas vos, Rubio, a decir, no, porque tenemos la culpa nosotros. El culpable soy yo. Ya sabéis que tenés la culpa vos. ¿Cuándo se va Bengochea? La pregunta. ¿Cuándo se va... Bueno, Rubio no. La Riera. La Riera, por favor, renunciá. ¿No ves que son unos incapaces de echarte esto? ¿Sabéis por qué no lo echan a la Riera? ¿Sabéis por qué no lo echan? ¿Por qué? Porque no quieren pagar el despido. Porque no hay otra lógica. Pues son tan ratas. Tan ratas. Tan inmundos. Que estoy seguro que lo bancan para no pagar un despido. Por eso, por eso se bancan. Bengochea también debe tener un despido. ¿Eh? Bengochea también debe tener un despido. Obvio. Obvio. Pero no se lo van a hacer. No lo van a hacer porque son un desastre. Porque son inmundos. Son inmundos. No hay otra palabra. No. Yo considero que pasa por el técnico. Después de ver varios partidos. De varios partidos. Y que se habló mucho que era por los jugadores. Por el mal periodo de pases. Es verdad. El periodo de pases fue malo. Se trajeron malos jugadores. Pero que estemos tan tan mal. Es responsabilidad del técnico. Se lo tienes que cambiar. Listo. Hoy. Tenías a Lizalde para poner. Tenías a Jairo Neal para poner. Y no los pusiste. Listo. Hoy el Cachira se arrastró. Tenés a Silveira también para poner. Pusiste al Vasquito. Bueno. El Vasquito se arrastró. Ramos se arrastró. Cachira se arrastró. Nos meten dos goles. Y ofensivamente. De hace varios partidos que no tenés nada. Entonces, claro. Ese viente. Ese viente. Lo que está pasando es lo que se buscó. Listo.